Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLSV y esto es Conan Exiles y hoy vamos a ver como se compran algunas mascotas hay algunas que se pueden, pues aparte de las podemos recoger por ahí por el mundo, capturándolas y demás hay algunas que también las podemos comprar con oro y para eso hemos venido aquí a esta parte del mapa, está en la jungla, os lo voy a mostrar ahora en el mapa estamos justamente aquí, en la jungla, cerca de la bahía de los bucaneros pues en esta parte de aquí hay un campamento y hay unos comerciantes concretamente allí, ahí arriba, donde se ve luz, ahí hay unos comerciantes que podemos comprarles con oro algunas mascotas o huevos entonces vamos a ir para allá y para no liarnos a leche, pues podemos entrar a la fuerza o podemos esquivarlos un poquillo sin tener que luchar mucho por si no tenéis mucho nivel, por lo menos intentar evitar morir, ¿no? así que venga, vamos a ir por aquí tenemos que subir por aquí arriba ahí está, sube menudo, cuidado con los bicharracos que hay por aquí vale, subimos subimos pues vale, un pedazo de bicharracos ahí increíble vale, pues la cosa es subir por esta piedra intentando detener siempre la estamina bien a tope y subimos otro poco por aquí a esta parte porque la idea, como ya os digo, es ir hasta allí entonces lo que vamos a hacer es subir por los tondos estos sin caernos vale, vamos por aquí intentando no caernos porque la idea es ir hasta allí entonces vámonos vamos a ir saltando eso es vale, vamos bien seguimos subiendo hasta llegar aquí, como veis que es donde hay luz que es donde están los comerciantes venimos aquí y hablamos con esta gente ¿veis? aquí hay tres que son tres comerciantes que estos no nos van a atacar ni nada los otros que están por ahí quizás sí que nos ataquen pero este de aquí no estos tres de aquí no estos son comerciantes, buena gente así que venga, vamos a hablar con ellos vale, vamos a hablar a ver a ver primero que nos cuenta Owen el Bello nos cuenta un poquito de nada así que le vamos a comprar directamente saco de huevos de araña por 10 monedas vale hemos comprado un saco de huevos de araña hemos gastado 10 monedas vamos a hablar con este otro Coros el Bravo a ver este otro que nos ha vale vale, vamos a ver si podemos hablar con él o de momento todavía no no nos cuenta un carajillo vale, vamos a comprar huevos de picotazo por 10 monedas compramos huevos de picotazo muy bien chaval y aquí Ignatius el Avaro a ver si no nos cuenta un carajo esta gente son sordos son mudos son los pobres no nos cuentan nada en fin vamos a comprar huevos de segador de arena otras 10 monedicas y muy bien vale aquí ya tendríamos comprado la los tres comerciantes que hay en esta parte ahora vamos a ver otro otros comerciantes en otra zona para seguir comprando cositas interesantes veis como ahora mismo tenemos tenemos huevo de segador de arena huevo de pico pico zapato y saco de huevos de araña esas tres cosas que le hemos comprado aquí a esta peña vamos ahora a dirigirnos a a otra zona y os muestro donde hay más comerciantes vale pues ahora siguiente localización para que tengáis una una idea estoy aquí donde está en los lagos estos que aquí hay un un la esperanza de Muriela en estos lagos justo por aquí por esta zona hay otro tipo otro mercader que ahora os voy a mostrar fijaos donde estoy vamos a ir a a esa zona que estaría por por una una subida que hay por aquí mejor desde donde yo estaba por donde está el el lago este subimos por aquí por esta rampita pero cuidado por aquí suele haber rinocerontes en esta zona veis ahí hay uno pues aquí a la izquierda avanzando bueno a la izquierda por aquí más o menos avanzando por aquí por esta parte por este este recoveco veis ahí se ve la cabeza de esta torre de la muralla aquí también tenemos un comerciante Urik el maestro domador y este este nos va nos va a vender una cría de camello vale tampoco habla nos vende una cría de camello por 10 monedas de oro también la compramos que lo bueno de la cría de camello por lo visto no lo tengo comprobado pero se le puede podemos cargar cosas vamos que nos vale como animal de carga o sea que está muy muy bien y ahora nos queda otro mercader por aquí que esto está justo en la donde está el campamento este chungo a ver me voy a meter por aquí para que lo veáis porque no está muy lejos está está aquí en esta parte de aquí donde está la guarida pero voy a entrar para que lo veáis por donde se entra y por donde está directamente así que vámonos tranquila ostras trazo serpiente ¿no? madre mía pasamos de ahí de momento han ido implementando cositas nuevas como veis bicharracos varios y variados madre mía que de bichos hay por aquí a ver si puede ser que no me vean mucho un poco sí pero mucho no vale bajamos miradito vale hemos llegado vamos a ir justo a lo que es como el circo este romano que hay voy a pasar un poco de la peña sí 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 tranquilidad tranquilidad pásanos de vida vámonos tirando millas por aquí y vamos a subir a una zona veis allí esa 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 hoguera o antorcha más bien como una tipo hoguera veis aquí como referencia el circo este tipo romano pues justo en esta parte o venid por aquí y aquí va a haber una un NPC que vamos a poder hablar con él también no no pasamos aquí un poco de la peña a ver si puede ser que no nos sigan mucho los de despistemos a ver lo hemos despistado perfecto veis pues aquí tenemos otro personaje saguana la extraña vale y esta mujer nos va a vender un huevo de nariz de piedra también que estos son los creo que son los estos bicharracos de piedra que que dan tanto por saco al principio cuando nos los encontramos al principio de la historia así que le compramos también un un huevo de nariz de piedra perfecto vale hasta luego no hay devoluciones me parece bien vale pues nada no hay devoluciones miramos aquí mira aquí tenemos oro hemos pillado hemos vendido con oro pues recuperamos oro a tomar por saco chal de piel le llena aquí mirad siempre en los estos en los cofres porque siempre viene muy bien siempre contaremos cosas interesantes vale pues ya desde aquí nos vamos a dirigir a nuestro campamento que de hecho tampoco estamos muy lejos nos vamos a ir a nuestro campamento y y vemos ahora que hacemos con estos huevos vale a ver como se plantan a ver como que se hace con ellos para que aparezcan los bichejos vale pues ya estamos aquí en el campamento y donde hay que ponerlos para que los huevos vayan pues eclosionando porque veis ahora pone duración de caduca en 23 horas o 23 días 23 horas 23 horas veis pues para que eclosionen como Dios manda hay que ponerlos en aquí en un en el montón de abono como si fuera para hacer para el tema de las plantas lo metemos aquí veis aquí ya tengo algunos ya puestos meteríamos el huevo de nariz de piedra meteríamos el de segador el de pico zapato y y el de araña este pues ya directamente cría de camello se se pondría en en los en los establos veis aquí ya si los metemos aquí ya el tiempo de duración es menor veis una hora y once y ya eclosiona una hora y once en una hora y once eclosionarían o sea que no está nada mal se eclosionan muy rápido más rápido que si los dejamos ahí sin meterlo en ningún lado y veis este sería la cría del polluelo de pico zapato cría de langosta y cría de araña que todo esto es lo que hemos comprado a los mercaderes como huevo el camello le meteríamos en un establo y y pues a que se vayan criando como su propia palabra indica los los nariz de piedra pues lógicamente hay que darle piedras por ejemplo aquí en este en este corral reforzado le hemos dado piedra veis aquí tenemos unas cuantas nariz de piedra y le hemos metido piedra y ya se están se está creando tardan tardan en crearse eso es la lástima que su tiempo de creación tarda bastante como veis casi nada esto lo he puesto hace un rato y están todavía ahí que nos va a costar no sé si depende del establo en el que lo metamos yo la verdad es que el tema del establo tengo que mirar estudiar más como funciona porque hay mucho mucho que ver aquí así que este por ejemplo es el establo el primero el primero que creamos el corral que tengo metido un camello y y que más tenía tengo aquí un 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 cría de loma azulado y un jabato de un jabalí y un camello voy a meter este otro y veremos a ver si se van se van creando esto ya es cuestión de tiempo como veis dad lo que más o menos creáis que va que va a necesitar para ir desarrollándose y poco más así que chicos espero que os haya gustado este vídeo explicación de el comercio con animales espero espero que os haya servido de algo muchas gracias por 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 ver el vídeo espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias a todos un saludo y hasta la próxima campeones gracias